Clausura en autoridades el rastro de Tonalá Este jueves, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, en coordinación con el municipio de Tonalá, bajaron las cortinas y pusieron sellos de clausura en el rastro que desde hace años ha provocado el derrame de sangre y desechos en las calles aledañas durante el temporal. Para concretar la clausura, los restos fueron devueltos a sus propietarios, al igual que los animales que ya estaban ahí para su sacrificio. Sin embargo, los ganaderos reclamaron no haber sido notificados con tiempo y la falta de este servicio. No tenemos donde sacrifiquen nuestros animales y ahora tenemos que buscar otro lugar para que mediante el gobierno nos certifique que nuestros animales salen al mercado de buena calidad. Entonces, ahora es el problema para nosotros, el cual el ayuntamiento está obligado a aplicar a prestarnos este servicio porque todos somos contribuyentes. El municipio tiene que proveer los servicios. Es lo mismo de la policía, la basura, el sacrificio de animales, el pavimento, todo. Lamentablemente nos están dejando morir solos. De acuerdo con la unión de introductores del municipio, al día son alrededor de 70 bovinos y 300 puercos que son sacrificados en este lugar, por lo que advierten, además de un impacto a los ganaderos, la reducción de carne en el municipio. Aquí al día se matan alrededor de 65 animales diarios. Imagínate, vamos a llegar, tenemos compromisos de llevar carne mañana a los carniceros, alrededor de 300 carnicerías que no van a recibir el producto porque el rastro no nos presta el servicio. ¿Qué vamos a hacer? Le digo a la señorita que me diga un rastro para irme ahorita con mis animales a matar allá y no me dan ni una respuesta, se escuda con el municipio. Nos van a mandar a otro municipio, para empezar, los ganados llevan guías autorizadas y con la nueva ley no podemos cambiarlas ya cuando están en otro rastro. Lo que esté facturado de este rastro ya es muy difícil cambiarlo para otro. Y pedimos una prórroga con él para ir arreglando todos sus detalles. De hecho, con dinero de la unión se están comenzando a arreglar drenajes, trampas, todo se está preparando. Los vecinos, por su parte, celebraron esta medida ante las molestias constantes, de malos olores, problemas con los lugares de estacionamiento, el ruido y el escurrimiento constante de desechos. En la noche es un ruido, llegan los camiones de los puercos a descargar, mucho ruido, mucha peste. Se murió un señor que le llamábamos Tacho y él nos tenía los corrales limpios. Ahora los corrales y la peste es una cosa horrible. De acuerdo con el municipio, este cierre es definitivo, pues la zona habitacional ya no permita que siguen este tipo de actividades en el lugar. Carla Jiménez, Mega Noticias.